Buenos días, mi nombre es Christine Matos Pagan y hoy le estaré hablando sobre obesidad versus salud. ¿Qué es sobrepeso? Es cuando tenemos de un 10-15% en exceso de grasa. Los tipos de sobrepeso que se encuentran son androide versus ginoide, conocido también como manzana versus pera. El androide es cuando la acumulación de grasa está sobre la cintura, y el ginoide es cuando la acumulación de grasa está bajo la cintura. ¿Qué es obesidad? Es cuando tenemos 20% o más en exceso de peso y es el almacenaje en exceso de calorías en forma de grasa. Los principales factores de riego que podemos encontrar son 1. Herencia 2. Hábitos de alimentación 3. Inactividad física ¿Qué es actividad física y cuáles son sus beneficios? Actividad física es todo aquel movimiento corporal que es producido por los músculos esqueléticos y que logran un gasto de energía. Son muchos los beneficios que obtienes al realizar la actividad física, por lo tanto algunos de los que podemos encontrar son los siguientes. 1. Mantener su peso por más tiempo 2. Reduce el estrés y enfermedades crónicas 3. Ayuda a la autoestima 4. Aumenta la esperanza de vida 5. Tener un estilo de vida saludable Muchas gracias 5. Tener un estilo de vida saludable 5. Tener un estilo de vida saludable 6. Tener un estilo de vida saludable 6. Tener un estilo de vida saludable 6. Tener un estilo de vida saludable